Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Se cumplió este sábado la última jornada de vacunación a adultos mayores de 65 años en el Polioportivo San Francisco de Cambretá. Me armó mucho ya entre lo que es jueves y viernes la asistencia de los adultos mayores de 65 a nuestro vacunatorio. Ayer vacunamos en total con el autoágui acá en San Francisco, 180 personas ahora. Prácticamente la mitad de lo que estábamos vacunando en las semanas anteriores por día. Anoche en principio estaba establecido que habilitemos también hoy el autobag y acá el Polioportivo Divino Niño, pero recibimos una alerta meteorológica, o sea una recomendación de que por la alta probabilidad de inestabilidad climática hoy suspendamos lo que es el autobag, entonces concentramos todo nuestro personal acá y vamos hoy el último día también para los adultos mayores nacidos en el año 1956 para abajo, vamos a decir que tienen la oportunidad de acercar a vacunarse. Hoy le toca a todos, no hay número de cédula, todos los que quedaron rezagados en los días que les correspondía pueden acercarse hoy siempre y cuando hayan nacido en el año 1956 o antes. ¿Cumplió expectativas de la región sanitaria a nivel local con esta etapa etaria? Sí, cumplimos, empezamos a bajar del sistema, de la plataforma, las personas que no figuraban como inscritas y que no estaban vacunadas, entonces se hizo un rastreo individual de cada una de estas personas, unas 500 personas más o menos, adultos mayores que figuraban en nuestro sistema. La mayoría de ellos, un 350 acá en Encarnación, empezamos a hacer llamadas individuales a cada persona que estaba inscrita en la plataforma pero que todavía no vino a vacunarse y un gran porcentaje por desconocimiento nos expresaban que estaban a la expectativa de que les llegue el mensaje que ya hace varios meses se suspendió, les explicamos que ya no es así y ayer empezaron a acercarse y con eso estamos prácticamente completando todo lo que estaban inscritos en la plataforma por lo menos y también lo que estadísticamente presumimos que corresponde a este grupo etario. A la fecha tenemos vacunados un poquito menos de 15.000 personas para una población adulto mayor a 60 que estimamos para todo el departamento de Itapuva que es 70.000 más o menos. Desde el lunes ya la franja ataria disminuye por lo que en este lugar están ultimando detalles para fortalecer la atención a adultos mayores.